Hola, pues que les comento, no? Ya, si parezco disco rayado, siempre con la misma introducción, pero pues de verdad que es un gran gusto que nos acompañan y bendiciones, porque realmente pues nos alegra que sigamos aquí y agradecemos infinitamente todos sus comentarios, sus visitas, sus manitas, sus likes, sus corazones, en fin. ¿Y qué les comento? Pues prácticamente ya estamos a la mitad de esta serie de videos cortos, ya hemos visto el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el hierro y ahora vamos a ver lo relativo al calcio. El calcio realmente también tiene muchas funciones en nuestra planta, como hemos mencionado todos los nutrientes se interrelacionan, hay y antes que otra cosa, algo que se me olvidaba y de lo cual pues ya me hicieron la observación, es que también pues agradecemos infinitamente a la Asociación Internacional de Consultores en Hidroponía, en particular al doctor, PDH, profesor, investigador, especialista y más, el doctor Heiner Liet del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Davis en California por la información proporcionada, dado que pues justamente toda esta información con la que estamos construyendo estos videos es el resumen de las conferencias que dictó en el segundo curso y congreso internacional de hidroponía realizado por la Asociación Hidropónica Mexicana. Entonces pues esta información se la agradecemos a ellos, en especial insisto al doctor Heiner Liet. Y bueno, después de esta gran descortesía por no haber dado sus créditos en su momento y ahora sí, ya en paz con mi conciencia, pues prosigamos sobre el tema del calcio. Y decíamos que el calcio tiene muchas funciones, fortalece las estructuras de las membranas celulares, tanto de cada pared celular como en conjunto de los diferentes tejidos y les ayuda a mantenerse unidos entre sí. Además, al fortalecer la pared celular, contribuye a disminuir la incidencia de enfermedades fungosas y bacterianas, lo que se traduce a que los frutos tienen una mayor vida de anaquel y una mejor resistencia pues frente a estos ataques de estos microorganismos. Y participa en el metabolismo y absorción de otros nutrientes, así que está relacionado con procesos enzimáticos y hormonales. Además, también lo encontramos en los procesos que controlan las reacciones de nuestras fresas a diferentes tipos de estrés, ¿no? Como ya habíamos dicho, el estrés hídrico, o sea, la sequía, el estrés por bajas o altas temperaturas. Una deficiencia leve puede deberse a un exceso de sodio, potasio o magnesio. La deficiencia leve es algo muy característico. Se presentan necroxis y malformaciones en los ápices de las hojas, ¿no? Como estos tipos de pellizcos, sobre todo en las hojas nuevas o más jóvenes, es donde empezamos a ver que de repente brote nuevo y pellizco. Entonces, este es el síntoma característico de la falta de calcio. Pero, y hacemos hincapié, esta falta de calcio puede deberse a un exceso de sodio, potasio o magnesio, porque pues compiten estos iones, entonces, pues queda excluido el calcio y entonces es lo que la planta va a expresar. Y en una deficiencia moderada, vamos a observar que este síntoma se va a extender a los ápices de las inflorescencias. Es decir, cuando nuestra planta va a empezar a florear, pues también vemos cómo se necroxa. El déficit puede ser tan grave que puede verse, pues ahora sí, necroxado el pequeño fruto, la flor o hasta parte del tallo. Hay una disminución en la floración, si se manueye la producción de hojas, llega a haber aborto de flores y quemaduras en los sépalos del cáliz. Y empezamos a ver en las hojas viejas estos halos necróticos. Si bien en las hojas nuevas vemos los pellizcos, pues ya en una deficiencia moderada vamos a ver los pellizcos y halos en las hojas viejas. Y en el envés de ciertas variedades se producen exudados, o sea, como un tipo de gomosis. De repente nos encontramos pues algo pegajoso atrás de nuestras hojas. Y esto, este síntoma también es parecido a algunos ataques bacterianos, es decir, algunas bacterias también van a producir estos exudados. Y este tipo de manchas nervales, es decir, pues vemos este oscurecimiento entre las nervaduras que se aprecian en el envés de la hoja. Y bueno, en el fruto vamos a observar una mala distribución de los aquenios. Se ven como encimados, como apilados, ¿no? O sea, evidentemente se ven anormales. Esta concentración de aquenios, pues no, no es normal. Y esto nos habla de una deficiencia de calcio. Y en una deficiencia severa, la planta, pues es gravemente atacada por otros patógenos. Recuerdan, pues el calcio es el nutriente más activo en las respuestas de defensa o autoinmunes de nuestras propias plantas. Así que una deficiencia de calcio va a representar para nuestras plantas un verdadero estado de vulnerabilidad, dado que también pierde capacidad para afrontar cualquier estrés. Y por el otro lado, un exceso leve de calcio puede afectar ya sea la correcta absorción de algunos otros nutrientes como el potasio o el magnesio. Potasio, magnesio, calcio y sodio van a competir estos cuatro cationes. Si no hay una correcta relación entre ellos, pues uno va a tomar el lugar del otro y la planta, pues va a presentar síntomas. Pero bueno, en realidad, si recuerdan, decíamos que las plantas tienen amplios parámetros con respecto a la concentración de estos elementos. Entonces aquí lo único que hay que tener cuidado es ni ponerle menos, en nuestras tablas ya vimos, ni ponerles más. De hecho, yo creo que es aquí justamente cuando se empieza a apreciar todo este trabajo detallado de lo que representa una tabla de mínimos y máximos. Porque ahora que estamos viendo esto de las deficiencias, creo que realmente es cuando se aprecia el trabajo de hacer una recomendación sobre un máximo, un mínimo y un óptimo con respecto a la nutrición. Porque nos damos cuenta que como están interrelacionados todos los nutrientes, pues evidentemente ponemos de más de uno y nos va a afectar el otro. En fin, insisto nuevamente, perdón por estos comentarios, pero pues prosiguiendo con esto de los excesos de calcio en nuestra planta, un exceso moderado de calcio va a acentuar los efectos de una falta de potasio. Y entonces vamos a tener frutos pequeños y también algo que muchas veces nos comentan, ¿no? Podemos observar algunos tipos de deshidratación. Como el potasio está relacionado, decíamos con la apertura estomática, pues se desequilibra. Y entonces, aunque veamos correcto nuestro riego, de repente encontramos que nuestra planta pues ha perdido la turgencia o está un poco flácida. Y en realidad es una falta de potasio causada por un exceso de calcio. Y por eso es importante mantenernos pues dentro de los parámetros, ¿no? Y bueno, también un exceso moderado de calcio, pues empezamos a ver a las consabidas manchas necróticas en los bordes y estos síntomas pues son el preámbulo de que estamos incurriendo en un exceso grave. Con esto esperamos que haya quedado en claro cómo incide el calcio en nuestra planta. Y ya saben, para cualquier duda, pues con gusto aquí estamos y en el siguiente video vamos a verlo relacionado con el zinc. Así que, pues con mucho gusto nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!